Vámonos hasta Arequipa, un enlace telefónico con nuestra corresponsal Pierina Valencia. Más temprano, cuando iniciamos el programa, anunciamos de un fuerte sismo en la zona de Carabelí. Pierina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, efectivamente, a las 9 y 47 de la mañana se registró un fuerte movimiento telúrico, esto en la provincia de Carabelí. Estamos hablando específicamente en el distrito de Chala. Este sismo ha tenido una magnitud de 6.3 grados, ha sido bastante fuerte, es por ello que ha llamado la atención y ha despertado también el temor de algunas personas que se ubican en esta provincia de Carabelí. Indicarte también que se ha sentido este fuerte movimiento telúrico en varios distritos de esta provincia. Estamos hablando del distrito de Acarí y Bella Unión, que están muy aledaños al distrito de Chala, que se ubica a unas tres horas aproximadamente. Hay que indicar que hasta el momento no hay un reporte de daños por parte de la municipalidad distrital de Chala. Sin embargo, indicarte que ha tenido una profundidad de 25 kilómetros en el distrito de Chala. Nosotros estamos muy pendientes de cómo se va desarrollando esta información, porque todavía hay temor de que se registren algunas réplicas luego de este fuerte movimiento sísmico registrado a las 9 y 47 en el distrito de Chala, provincia de Carabelí. Eric. Pierina, muchas gracias por la información. Entonces, estaremos atentos a lo que nos pueda reportar cuando ya tengan la información de si se ha producido algunos daños en esta zona de Carabelí, que se ha sentido también en distritos aledaños, como lo ha señalado muy bien Pierina. A las 9 y 47 en el distrito de Chala, un sismo de 6.3. A las 9 y 47 en el distrito de Chala, un sismo de 5 y 47 en el distrito de Chala, un sismo de 5 y 47 en el distrito de Chala.